Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, tuvimos la oportunidad en ese entonces de, aparte de conocerlo, de estar tan de cerca con la gente, mi esposo decía, el DIF es el corazón de esta estructura en el ayuntamiento. Entonces nosotros estuvimos de ese lado, muy muy cerquita, atendiendo necesidades de la gente, luchamos con ellos, lloramos con ellos, curamos a mucha gente. Entonces conocemos este trabajo, tenemos esa sensibilidad y pues esto es lo que nos hace que de algún modo tengamos la confianza en nosotros mismos, la certeza de que se va a ganar y de que la gente cree en otros porque nos conoce. Sabe que no es de ahora, que tenemos todo un trabajo y que seguimos dando de cara, la cara a ellos porque pues con esa confianza que ellos nos dieron, nosotros de ese mismo modo trabajamos y pusimos el corazón ahí, tratando de hacer siempre lo mejor. NM Noticias, pioneros en la información.